Hola mis queridas amigas y amigos, como siempre es un placer estar con ustedes a través de este medio en esta ocasión les voy a preparar unas papas al horno y bueno la vamos a acompañar con un delicioso atún esta receta es en honor a un suscriptor muy especial que me acaba si muy especial mami que me acaba de solicitar o sea una receta con papas y pescado y exacto, vamos a mandarle un saludito, dile saludos a Rafael saludos a Rafael ok, entonces bueno ya tengo aquí estas papas y aquí están las piñas ya, ok, si pero las piñas es para otra receta, oíste entonces este, aquí tengo ya las papas limpias, o sea ya las acabo de lavar entonces bueno voy a empezar a picarlas para bueno explicarles el siguiente paso entonces bueno la manera de picar las papas sería por la mitad por la mitad exacto, y luego que la piquemos por la mitad, cuidado mami o sea simplemente lo que vamos a hacer es como inclinarla inclinarla o sea una inclinación así diagonal diagonal para que salga de esta manera dámela muéstrasela pues ajá entonces a mi me encanta la papa si, ve pelada un poquito viste, colócalas allí pues ajá papá cuálela cuálela entonces bueno el siguiente paso sería luego de tenerlas todas así de esta manera o sea las colocó en la bandeja y lo que voy a hacer es alinearla o por así decirla sazonarla le voy a agregar romero y también le vamos a agregar ajo pimienta y sal al gusto entonces bueno la voy a proceder a sazonar que va a ser el siguiente paso entonces bueno vamos a calcular es el tiempo en base a lo que queramos hacer por ejemplo si la queremos más crocante entonces la dejamos más tiempo en el horno entonces por eso aún no les voy a decir una cantidad específica lo que sí le voy a agregar es un toque o sea de harina de harina pan con el objetivo de que queden un poquito más crocantes pero por dentro que queden suavecitas entonces bueno la idea es que toda la pueda absorber o sea todas las papas entonces es como que si estuvieran amasando una masa o sea se inspiran en ese momento y bueno la extienden para que todas quedan por así decirlo o sea cada una esté en la bandeja pues y no se cocine una más que otra entonces bueno también me provocó agregarle un toque de pimentón unas tiritas de pimentón para darle más sabor también le voy a agregar esta hojita que se llama hierba luisa o lemongrass o sea ya te da un toque a limón o sea el olorcito es rico porque huele a limón o sea bueno vamos a dejársela por encimita y bueno por supuesto el celeri también se lo quiero incorporar o sea quiero que sepan de lo más exquisita entonces bueno la voy a colocar en el horno y la vamos a estar volteando de manera que se doren y se cocinen por todos lados entonces bueno nos vemos ahorita entonces en 5 o 10 minutos la voy a empezar a revisar para acompañar las papas al horno la voy a o sea va a hacer con atún y bueno simplemente lo que voy a hacer es agregarle un toque de ajo y sal al gusto y tener un sartén previamente calentado e incorporarle un toquecito de aceite de oliva entonces bueno el siguiente paso es colocarlo en el sartén y bueno lo movemos con el cubierto de manera que no se vaya a pegar también con mucha precaución de no quemarse porque bueno en este caso está un poquito mojado el pescado y el agua y el aceite van a brincar entonces lo dejamos así por un periodo de 2 a 3 minutos aproximados ahora voy a proceder a retirar las papas del horno ok bueno como pueden apreciar esta era la consistencia que quería lograr en el caso de las papas están crocantes sin embargo por dentro están suavecitas o sea tienen firmeza y bueno ese era el objetivo que quería lograr ok en este momento la voy a voltear porque yo lo que quiero es que se selle y bueno de esa forma 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 le voy a incorporar un toque de cilantro un toque de cilantro seco cae muy fácil simplemente lo dejan afuera por a la nevera y bueno de esa forma esta era la consistencia que deseaba lograr y ya que no quiero que el atún quede demasiado seco por lo general la leche cocina muy rápido entonces bueno el siguiente paso voy a hacer una vinagreta para acompañar las papas para la vinagreta voy a utilizar una cucharada de miel le voy a incorporar también una cucharadita de mostaza tres cucharaditas de aceite de oliva un toque de pimienta y sal al gusto entonces bueno la idea es que se incorporen todos los ingredientes y esta sería la salsa perfecta para acompañar las papas con el pescado entonces bueno ya les voy a presentar el resultado final el plato y les voy a explicar los beneficios de poder consumir este delicioso y muy saludable plato listo mis queridas amigas y amigos este es el resultado final o sea quedaron espectacular o sea quedaron crujientes por fuera pero quedaron muy suavecitas por dentro es sumamente o sea es súper sencilla de preparar esta receta así que bueno te animo a que la puedas hacer y bueno por supuesto las propiedades nutricionales son muchas son muchas porque bueno en el caso del pescado es fuente de omega 3 o sea y ácidos grasos que van a ser beneficiosos para tu salud y en el caso de la papa es saludable ya que no es como en el caso de si la consumes afuera o sea tratamos de utilizar la menos cantidad de aceite posible y por supuesto te va a aportar vitaminas por ejemplo las vitaminas del grupo B te va a aportar vitamina C te va a aportar fósforo y te ayuda a disminuir la presión arterial y el estreñimiento y o sea también es antiinflamatorio y te va a dar energía entonces bueno simplemente lo que queda es invitarlos a que puedan disfrutar de lo natural con Shirley Sánchez que se suscriban y bueno cualquier receta que quieran que les preparen me indican para prepararles esta receta esta es especialmente para un suscriptor Rafael espero que te guste la receta y bueno me dejas o sea tu opinión en los comentarios les mando un abrazo donde quiera que se encuentren en este hermoso planeta y me despido hasta una nueva oportunidad bye chau